Vale, pues el plan, chicos, es obtener este logro, ¿vale? El rey de acero y oro. Tenemos que tener una varonía que sea nuestra capital con ingresos de más de 60, esto es ganar mucha pasta, un regimiento acantornado de caballería pesada de más de 500 de caballería pesada y una mina. Entonces, hemos pensado eso, que esta mina aquí puede ser la clave, ¿vale? Jugando con Bohemia. Chaz pagano, somos paganos, chicos. Vale, y para reformar esto, ¿qué hay que hacer, chicos? Buah, hay que conquistar como los cinco sitios o cuantos hacen falta. Tres lugares sagrados. A ver, no es tan loco, ¿no? Lo que pasa es que es un poco heavy. Vale, nuestra cultura es la checa, tenemos ruralismo, montañas, podemos reclutar Throbzhon como hombres de armas, la línea de edificios de canteras tiene bonificaciones extra, ojito, granjas de colina tiene bonificaciones extra, somos expertos en terrenos accidentados, tenemos menos peligro en colinas y montañas, algunos rasgos de comandante y rasgos de personalidad tienen bonificadores extra de montañas y tenemos una decisión para reclutar comandantes de montañas. Buenas, ojo, que no es de tu dinastía, tu heredero, te lo está ahí marcando, ahora vamos a surgir... ¡No! Esto es que tenemos que pillar un legado dinástico. Aquí tenemos que pillar un legado dinástico. Trabajadores, ganamos hasta 25 de crecimiento y desarrollo al construir un edificio una vez al año. Vale, bastante fresco. Ganamos más estrés y menos tiempo de construcción de edificios. Guardianes de castillos, los castillos dan 5 de ventaja, los gobernantes ganan prestigio y renombre por posesiones, el rasgo de arquitecto proporciona prestigio... Vale, eso está bien porque queríamos tirar por el rasgo de arquitecto. Y la vida es una broma, es que nos mole irnos de fiesta, ¿no? Vale. ¿Qué rasgo estamos siguiendo? Marcial, me cago en la puta madre. Vale, yo quiero ser arquitecto, tío. Y me da un poco igual, ¿no? El rasgo de arquitecto, claro, pero llegar hasta aquí vamos a flipar. Voy a pedir al de riquezas 27 al mes y el militar 30 al mes. A ver, no hay tanta diferencia, ¿no? Eres muy viejo, no me digas. ¡Hostia! ¿Y el heredero? Es el conde de Pls... 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 Y tengo ya un nieto, de hecho, tío. Tengo ya un nieto, chicos, que es lujurioso y es un poco mierder, pero es bueno en intriga, tío. Bueno, aquí vemos efectivamente un pequeño bug visual, chicos. No pasa nada. Vale, abandonar el anzuelo. Podemos concertarle matrimonio con absolutamente nadie. Vale, pues de momento no vamos a hacerlo. Vale, quiero poner... Es que podríamos mover ya aquí la capital, pero igual es un poco pronto, chicos. Igual deberíamos hacer rollo primero algún edificio económico. Granjas de colina ha dicho que nos daba bonus. Entonces podríamos que ir haciendo una granja de colina. A ver, el tema es que aquí creo que luego tenemos que especializar esto para que sea una... algo de caballería. Pero bueno, no nos rayemos de momento por eso porque podemos cambiarlo más adelante. Vamos a enfocarnos en ganar dinero. Granjas de colina teníamos un bonus. ¿Por qué cambiar la capital? De momento no, pero pondremos aquí la capital porque necesitamos... Que esto sea nuestra capital y ganar aquí mucha pasta. La mina la podemos hacer ya si acumulamos 500 de oro. Que igual podría literalmente ir a acumular la mina, a hacer la mina primero y ya está. El tema es que estoy rayado con el legado dinástico, chicos. Que no sé si escoger de primeras algo que nos ayude a ponernos más tochos. Porque por ejemplo, igual milicia estaría bien sacarlo, ¿sabéis? Porque quiero sacar el de actividades, pero más tarde. No tan pronto, porque el primero de momento es lo de los Premis Lida. Que está bien, pero bueno, luego podemos ir sacando cosas. A ver, vamos a celebrar el nuevo DLC sacando esto. Aparte somos los Premis Lida. Nuestras bodas van a ser más baratas. Vamos a ganar una bonificación de aceptación de más 15. Y aparte podemos ganar anzolos fuertes. A ver, es que esto no nos va a ayudar nada de primeras, chicos. ¿No es mejor en las tierras de cultivo de bohemia que son más fuertes? Pues me hace sudar. A ver, seguramente sí, ¿no? Pero ¿qué tierras de cultivo tengo yo? Aquí tenemos colina. Y esto es llanura. En llanura podemos hacer unas granjas. Costa reducido para celebrar los festines en esta posesión, ¿eh? Pues mira, igual hacemos aquí de primeras unas tierras de cultivo, tío. Unas granjas y campos. Es un poco caro. Vamos simplemente a ahorrar, de momento. Vale, estoy viendo. Coste de cacerifes 100 reducidos. Coste de creación de título. Coste de construcción de edificios. Sí, hay cosas que nos podrían venir bastante bien. Yo es que sinceramente empezaría por Gloria, chicos. Pillaría un par de Gloria y luego quizá ya nos movemos. Pero pillar un par de Gloria, ¿sabéis? Porque esto nos puede ayudar bastante. Opinión de vasallo, cazador de Gloria. Me mola cómo lo han traducido esto en inglés. Será Glory Hound. Como sabueso de Gloria. Y ahora es cazador de Gloria, no está mal. Voy a pillar esto, ¿vale? Vale, podemos ir de torneos y de giras, pero de momento no lo vamos a hacer. Vale, vamos a intentar acumular dinero. Podríamos ir... Joder, nos vamos a morir ya, tío. Me estás troleando. ¿Puedo poner un administrador mejor? Efectivamente. Vale, y este tío lo podemos poner a sacar algo de pasta que no saca mucho o a desarrollar el condado. Que tampoco me ilusiona mucho, la verdad. Y en Praga podríamos tener un edificio ducal y un edificio especial, una universidad. Pero claro, esto hay que tener 30 de desarrollo. A esta partida vamos a llevarla al final hasta el final. Vale, entonces, va a ser una partida larga. Por lo tanto, yo lo que haría es empezar desarrollando bastante los edificios. En plan, enfocarnos primero en la parte económica. Así que creo que vendría bastante bien al menos abaratar los edificios o sacar esto. No sé por cuál empezar. Supongo que primero por el tema del recaudar impuestos. Supongo que haremos este edificio de aquí, sí. Creo que este va a estar bien. Casap tiene que ser la capital, sí. Pero igual, de primeras podemos simplemente hacer que la capital sea esta, ¿sabes? Vale, me invitaron una cacería. Es que no sé si ir... Creo que de momento no vamos a ir a actividades. Concertar matrimonio entre mi nieto y campeón. Y la jefa de espías de este tío. No, ¿no? Este habría que casarle igual, tío. Algo que me dé alianza, no hay nada. Los piastas son los polacos, ¿no? Claro, pero los polacos ahora mismo no son nadie. A ver, guerra sí que podemos librar. Rolio, intentar meter a nuestra dinastía en algún sitio y tal. Este hombre nos odia. ¿Por qué? Ah, es cristiano. Muy buenas, Saraz. Muy buenas, tío. Este tío es cristiano. Conquistar ducado. Le podríamos intentar quitar un ducado, tío. Estamos como igualados. A ver, me molaría conseguir alguna alianza. Te han dado el rutas y el torneo es grande. Joder, estuvimos jugando ayer bastante, pero efectivamente. A ver, si tengo alguna... Claro, es que no tenemos hijos. Y mi esposa es mayor, tío. Y mi nieta, mi nieto, si lo casamos no nos da alianza ni nada, tío. Es que de hecho a este no le puedo casar con nadie. Es que podríamos empezar a hacer eugenetics. Tiene pinta de que este hombre va a mochar y poco más. Mi vasallo del alcalde de Domáslav ha estado parloteando noticias de fielas avistadas en mi señorío. Es que no quiero hacer una... Ah, me parece bien, ¿vale? Me parece bien que avistes gente, tío. Pero de momento no vamos a hacer nada, ¿vale? Vale, tenemos 250 de oro. Me están saqueando por aquí. Voy a acumularlo de momento. Vamos a intentar... Vamos a intentar pillar esto de aquí, ¿vale? Y hacer algún edificio. Y claro, tema sucesión... Entiendo que solo tengo un heredero, ¿no? De hecho, mi regente ahora mismo es nuestro hijo. ¿Cómo se veía la sucesión aquí, no? Títulos perdidos en la sucesión. ¿En serio? Hostia, y se queda la mina, tío. ¿Qué hago de ese dedo a este pavo que, chicos? Estos son mis consejeros. Vale, quiero darle caña al de diplomacia que nos dé más prestigio, ¿no? Vale. Cambia el tipo de sucesión, pero no puedo, chicos. Es muy pronto. Es muy pronto en la partida para hacer eso. Vale, aquí puedo conseguir una alianza con la ciudad de BS. Tío, es que estamos un poco solos, ¿eh? Seguro que no nos compensa hacernos católicos, chicos. Y me atacan. Eh, hola. Yo no nos compensa hacernos católicos, ¿eh, chicos? A ver. 2.800 hombres. Tenemos más, en teoría. Divorciate y vuélvete a casar. Creo que en los estudios convertiréis al catolicismo, chicos. Creo que con este personaje no podemos... A ver, lo podemos someter a votación. Y lo decidís vosotros. Es barato en principio, tío. ¿Vas a hacer una encuesta en Twitch? Vale. Nueva encuesta. Religión. Paganos. Católicos. Y podéis ir votando de momento, ¿vale? Y mientras voy a intentar ganar esta guerra. Virgen. Lo estoy sometiendo al consejo, tío. Ahora me echarás la bronca por ser democrático. Pues vamos a cantar un regimiento de hombres de armas. Cierto. Vale, tenemos un regimiento de infantería ligera. Y uno de piqueros. Y aquí tenemos algún edificio o algún sitio que nos dé bonus. No, no. Mirad. Lanceros y escaramuzadores ganan bonus aquí. Tengo... Tenía aquí esc... Eh... Infantes ligeros. No tengo nada de eso, tío. Lanceros y escaramuzadores. No tengo nada, tío. O sea que nos da absolutamente igual dónde acantonarlos. Se está reclutando y no puedo acantonarlos. O sea que no puedo hacer nada. No te rindas, no dejes que el falso dios te corrompa. Piqueros son lanceros. O sea, esto está mal traducido, entonces. O es como el nombre genérico de la unidad. Regimiento acantonado. No, pero no quiero leer eso, coño. A ver. Bueno, no me voy a dejar hacerlo igualmente, ¿no? Porque estamos movilizando las tropas. Eh... Tengo que sacar mercenarios en principio, ¿no? Vale, en principio, ¿no? Esto sería una batalla defensiva. Eh... Hay un puesto avanzado comercial aquí. No nos da ningún tipo de bonus. Pero bueno. Ya aparentemente estamos aliados con Polanio. Vale, imagino que si nos peleamos... Aquí es una colina defensiva, tío. Deberíamos ganar. Y si ganamos esta batalla, esta guerra nos darán oro. O sea que nos viene bastante, bastante bien. Vamos a esperar a nuestro aliado. Deberíamos ganar aquí, ¿no? Vamos a... El comandante es bastante bueno. Es una colina defensiva. Qué malas inglesas del falso dios. No sé qué va a pasar aquí, chicos. Más soldados. Defensa en colinas. Ganamos. A tomar por culo el bávaro. Perfecto. Vale, hemos conseguido ahí cosillas. Donde administración disponible. Vamos a pillar recaudador. Un 25% más de ingresos por impuestos. Y se nos ha muerto el administrador, que es un poco putada. Vamos a asignar aquí a este tío. Y tú vuelve a ser consejero. Vale. Imagino que no nos interesa mucho librar una guerra defensiva, ¿no? O sea, no nos interesa mucho librar una guerra ofensiva. Porque nos quedaremos sin tropas. Entonces vamos a posicionarnos aquí, por ejemplo. Y lo que sí podría hacer, quizá... ¿Qué llevan ellos? No me he fijado qué tropas llevaban, la verdad. Porque si me hubiera fijado... Llevan hombres pesados y armas de asedio, tío. Están mucho más chetos que yo. Que countereaba a los hombres pesados. Lanceros, arqueros, infantería pesada y infantería ligera. Voy a subir este una vez, ¿vale? Vamos a subirlo una sola vez. Tampoco me quiero calentar. Negociar alianza con mi hijo, ¿no? Vamos a aceptarlo. Creo que no me puede ayudar, ¿no? Vamos a esperar a que vuelvan a atacar, ¿vale? Vamos a esperar a que vuelvan a atacar. Mientras sacamos aquí unos pocos... Escarabuzadores más. Tenía que ir a cantonada antes de ir a la guerra, la verdad, chicos. Fallo, gordo. No se juega al nuevo DLC, pido perdón. A ver si pueden ansiedarme en algún sitio. En colina no te voy a atacar, ni en montaña. O sea, ya puedes espabilar. O sea, ya puedes mover el culo. Vale. No se decide a asediarme nada, la verdad. Es que no quiero ir yo a asediarle. Porque es algo que vamos a palmar, seguro. Los cristianos son perversos. No se dejen corromper. Está habiendo debate, ¿eh? Voy a intentar atacar aquí. A ver si hace un poco el subnormal. No, es que se van a quedar aquí, ¿no? Es que la ley es un poco rara, chicos. Es que en montaña no te voy a atacar. En plan, no soy subnormal. Que no te voy a atacar en montaña. O sea, no lo intentes. De verdad. ¿Otra guerra declarada? ¿Qué es esta broma? Y aquí no me ayudan, ¿no? Puedes convertirte a la fe del atacante. Claro, es que me hacen guerras santas, chicos. O sea, esto yo creo que está pensado para forzar la conversión de Bohemia. Es que aquí creo que peleo yo solo, tío. No está verdad. Páganos. Con Lurillo votando por 4.800 degrados. Es que siempre me jodéis, chicos. Siempre me jodéis. No se puede ser feliz. A ver. ¿Qué llevan estos tíos? Llevan basura, ¿no? Llevan todo basura, tío. Infantería pesada. A ver, podemos pillar igual a estos. Ah, esto es un boss que creo que es buena pegarse aquí. No lo intercepto. Lurillo, ojo, cuidado. Qué malos sois, tíos. Claro, es que así de aquí vamos a sufrir sangre, ¿no? Estos están quedando aquí sin comida. Que se joda. Entrando en lo personal, nuestra última correspondencia, el conde de Presence hizo mención basada de un libro que leyó recientemente. Bravo, Lurillo, qué malos sois, tíos. Muy buenas, Lucy, ¿qué tal? Venga, contadme más. ¿Cuántas mentiras? Ah, que está dándome conversación por darme conversación, ¿no? Y hemos capturado al Príncipe Carloman. Eres un hijo de la gran puta. Alcarret. ¿Qué nos dan? Nos dan dinero. Y, ojos, atentos a esto, ¿eh? Los vasallos que son cazadores de gloria del Príncipe Carloman, del que me ha atacado, pierden 20 de opinión sobre él. Porque han sido derrotados. Porque el gobernante ha sido derrotado. Qué guapo esto, ¿eh? Sí, señor. Tío, el Zeca está muy guapo ahora, tío. Vale, y no puedo llamar a mi aliado a la guerra, ¿no? Puedo declarar guerras. Mola eso, mola mucho, tío. Y no puedo aliarme con nadie, tío. Fuck. Comprometido con una random. No me jodas, tío. No puedo romper el compromiso, tío. Soy yo el jefe de la casa, ¿no? O sea, aquí me están vacilando, chicos. Les pillamos aquí ni de coña, ¿no? 2.400 hombres. No sé si gano, igual sí. Concertar matrimonio. Esto no me da alianza ni nada, tío. Vuestro nieto. Este es el de Polania. Pero te puedo llamar a la guerra o algo. Oferta de unirse a la guerra. Yo quiero que vengas tú a la mía, cabrón. Ganamos. Por colina y tal, creo. Nos va. Y sin acantar a nuestros hombres, chicos. Somos los mejores. Caki, si me atacan ahora, igual lo liamos. Es que no me da para asediar. Voy a defender, chicos. No me da para asediar. No tengo hombres de armas ni nada, tío. De hecho, no tengo ni siquiera la tecnología del asedio. Vamos a esperar que me vuelvan a atacar y ya está, tío. A ver si con estas guerras podemos hacer la mía y empecemos a ganar pasta. Tenemos más hombres de armas. Estaría guapo, tío. Voy a atacar. A ver dónde van. Podemos jugar ofensivo. Ahora les quedan muy pocas tropas. Bueno, y aquí le deberíamos de un palizón. Aumenta nuestro esplendor. Y esto es victoria, ¿no? Let's go. Vale, pues nos dan 106 de oro. Prestigio. No sé si tenemos algún cautivo con esto. Yo creo que no. La verdad. No hemos capturado a nadie, ¿no? Al duque. ¿Le puedo pedir pasta? 100 de oro. Bastante fresco, la verdad. Por un anzuelo. No, pero el anzuelo que conseguiríamos. A ver, es un duque de Opolania. Podríamos conseguir quizá algún avianzo o algo. CR Monegrino. Buenas tracks. Hace poco que te he conocido y me gustan mucho tus series del EU4. ¿Tienes algún sitio donde pueda verlas? Porque en YouTube veo que está muy desactualizado. Un saludo desde Tierra Aragón. Pues mira, jugué una partida hace poco con Aragón y con Francia en Twitch. Están en Twitch, pero no he resubido los directos, tío. No he resubido los directos, pero estaría bien. Que se convierta a tu religión. ¿Cómo puedo hacer eso, chicos? Pero un saludo, ¿eh? Y si eres de Monegros, tío, un abrazo enorme. Mi familia viene de Castejón de Monegros. Pueblo grande, tío. Pueblo muy grande. Con Azul, ¿sí se puede? ¿En serio? No me estáis trolleando. Negociar liberación. Exigir conversión. No puedo exigir la conversión de un gobernante hacendado que no es tus vasallos. Dale la opción del medio y elige. No, no me dejes, chicos. Es que no es mi vasallo. La de Aragón me la he tragado entera. Es que tampoco estoy teniendo tiempo para hacer muchas series, tío. Pero a ver si puedo hacer algo para YouTube, tío. A ver si saco algo de tiempo y grabo algo para YouTube. Una campaña con China o algo así. A ver si casas a tu nieto. Pero es que el nieto ya se me ha casado, chicos. Yo creo que voy a pillar el dinero y hacemos la mina. Y ya está. Voy a pillar el dinero y hacemos la mina, chicos. Si es que la tenemos ya. Vamos a cantonar a los regimientos. Cosa que no hicimos en la guerra de antes. A ver, aquí ganan 3, 3, 5. Y estos... 2, 2, 1. No, vale. Pues estos que ganaban 5 aquí. En Praga. Y esto nos da un poco igual. Aquí mismo. Soy de la Lueza. Castejón, leído las fiestas y acuerda a fútbol. Qué buenas fiestas se hacen en ese pueblo. Tío, pues yo solo he estado una vez en fiestas ahí, creo. Pero bueno, pueblo grande. La Lueza no lo conozco, la verdad. Cerro de Monegrino. Pero bueno, esa zona luego creo que no está muy lejos. Huesca, obviamente, ¿no? Sariñena. Esa es muy, muy buena zona, la verdad. Muy, muy buena zona. Campeón personal. Estoy viendo si hay algo que nos pueda ayudar. Rollo a sacar dinero o a ganar algo interesante. En principio, ¿no? Vale, tenemos casi la mina, chicos. O sea que... 41 de oro. Solo si te permite con los libros o tus bases. Sorry, no me acordaba. Bueno, estaría bien. A ver, esto significa que podemos ganar a este tío en una guerra. Conquistar Ducado. ¿Pero por qué no puedo tirar Ducado? No somos ilustres. Mirá que hemos ganado dos guerras épicas y no puedo tirar guerra por Ducado aquí, tío. ¿El de pedir limosna se da más dinero? Estoy perdiendo. Bueno, vamos a hacer la mina. A ver, con mercenarios y tal podríamos ganar una guerra guapa, tío. No puedo tirar conquistas de Ducado en ningún sitio, tío. Me estás... Me estás nombrando hoy, reina. A ver. Conquistar Ducondado. Claro, pero esto me cuesta... Me cuesta fe. Me cuesta fe. Y qué Ducado hay por aquí. Porque claro, nos vamos a tener que expandir bastante en esta zona. Sorabia. Reino de Sorabia. ¿Dónde coño sale esto, chicos? Esto es invento que es, tío. Primera vez que lo veo, eh. Curado. Ofrecer vasallaje obviamente no van a querer. Claro, pero esto no es guerra santa. O sí es guerra santa, tío. O sea, si yo declaro esta guerra, no se va a liar, ¿no? Imposible. Claro, no tengo hombres pesados tampoco, tío. Pero bueno, por aprovechar un poco a los mercenarios, chicos. Vale, vamos a pillar aquí, recortando costes. 5% menos de coste de los edificios. Y esto debería ser un pelín más barato. 590, bueno. Se celebra, chicos. Le proches malitales. Ledesmila me ha insultado. ¿Quién es esta, tía? La esposa de mi nieto. Que se vaya, ¿no? Mañana se habrá ido. La desterramos. Pero ¿por qué mi nieto se casa con una random, tío? En plan, no entiendo por qué mi nieto se está casando con una random. No me parece justificable. No me parece ideal esto, ¿en serio? Vale, nuevas monedas de plata. A ver. Esto daba crecimiento del desarrollo. Prestigio. Oh, aquí podemos ganar dinero. Voy a pillar el prestigio y ya está. Si nos viene bien. Y aquí a ver si llegamos a atacar. Dime que llegamos, por Dios. Menos mal. Me voy a enfadar, ¿eh? ¿Esto qué es? Unirse a un gran torneo. Estamos muy mayores, chicos. Y 100%. Hemos capturado aquí un condado. Digo, así hacíamos algo con los mercenarios, chicos. Gorlitz. Y se lo vamos a dar a nuestro nieto. ¿Dónde está? Nieto y jefe de espías. Vamos a dárselo. Que empiece ahí a hacer sus cosas. Porque su padre tiene tierras y lo casó como quiso. Ah, porque... Claro. Vale, vale. Porque el padre es vasallo, ¿no? En realidad. Eso es lo que sucede. A ver. Me interesaría, rollo, ir colocando, por ejemplo, a nuestros... Eh... Nuestra familia en reinos, ¿sabéis? Rollo no necesariamente estar nosotros megatochos. Pero que nuestra familia sí que esté poderosa. Voy a empezar aquí a hacer la mina. Claro, y en la sucesión perdíamos cosas, ¿no? Es que igual hay que desheredar a alguien, chicos. Joder, esto es un poco mierda, la verdad. Bueno, yo qué sé. Tengo pocos vasallos. A ver, sucesión. Es que pierdo dos títulos, tío. Y uno de ellos, de hecho, es la mina. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Porque desheredar a este tío me parece un poco bestia, ¿no? Me falta, de hecho, me falta un montón de renombre. Esto es una movida, ¿eh? Es una movida gorda, chicos. Esto es una movida gorda, tío. O sea, la sucesión va a ser un problemón, ¿eh? Efectivamente. La sucesión iba a ser un problemón y acabó siéndolo. A ver, si hubiera movido la capital ya estaba solucionado, ¿no? Así decirlo. En orue. Hola, Trax. ¿Sabes por qué este Larix para vos no tiene precio? Se supone que salen breves. Vale 15 euros. Y sale a las 6 de la tarde, creo. Pero va a costar 5 euros, ¿vale? 5 euritos. O sea, 15 euros, perdón. Que ya no sé ni qué digo, tío. Vale, sucesión rara, ¿eh? Sucesión rara, chicos. Aquí hay que desheredar al personal. Vale, ¿cómo coño le quito yo los títulos, chicos? Revocar título. No tengo la autoridad de la corona subida. Vamos a solucionar ese problema. Vale, y este tío es bueno en administración. Me gusta... Vale, me gusta muchísimo cómo es este personaje. Me gusta. De hecho, ya es arquitecto, tío. ¡Qué grande! Hostivit, vas a ser un grande. Sí, señor. Vale, a ver, mientras tanto podemos ir haciendo aquí... Era bueno aquí las granjas de colina, ¿no? Teníamos bonus de granjas de colina. Los edificios... Los edificios granjas de colina tienen bonificaciones extra en condados de esta cultura. Ha dicho que vale 5 euros el derecho. Voy a denunciar a los de Paradox por mentirnos. Pido perdón. Pido perdón, chicos. Pido perdón. Os he vuelto a engañar. Oye, porque estos no están produciendo absolutamente nada. 500 de oro feudalizar esta mierda. Me están troleando. Bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Qué remedio. Vale, espérate. ¿Puedo revocar ya a este tío? Revocar título. Condado de Kaslav. No aceptará. ¿Puedo ganar una guerra contra este tío, chicos? Yo creo que sí, ¿no? 500 hombres. Deberíamos poder ganarle, ¿no? Ahora me dirá. Se ha liado con Paquito el Chocolatero. Y perderá la guerra instantánea. Pero en principio eso está controlado. Otra opción es ejecutarle, ¿no? Si le ejecuto, gano todos sus títulos. Heredero principal, mi sobrino. Me estás troleando, ¿no? Ah, porque tiene un hermano. La tendencia de sucesión yo suelo encarcelar. Pero algo de tiranía los metes en la mazmorra y solucionado. Pues va a haber que empezar a hacer eso, tío. Es que lo que no puede ser es que la mina no me la quede yo, tío. Después de pegarnos toda la vida ahorrando para conseguirlo. Miroslava está embarazada. No me gusta mucho, se da un poco, la verdad. Hemos descubierto que tener muchos hijos no es muy positivo. Y este puede romperle... ¿Tú has asesinado a esta tía o algo? Pues no. No puedo asesinar a mi nuera, chicos. O como se llame. Y encima están procreando, tío. Así que hay puto asco. Vale, 61%. Es que la mina esta es top, tío. Tres impuestos. En plan, vamos a empezar a nadar bastante dinero. En principio. Vale, campos de colinas en Praga. ¿Qué más podemos hacer en Praga? Ándala, podemos subir de nivel. Dureza de escaramuzadores acantonados. Me gusta, ¿eh? Y edificios ducales no puedo hacer todavía, ¿no? No, porque no tenemos los Burrs. Vale, mi hijo, mi hijo. Me tengo un hijo más. No me gusta tener tantos hijos, tío. Pues creo que voy a subir estos edificios. A ver, el Castro este tampoco es muy útil, ¿no? A ver, me he hecho a los lanceros. Pero claro, al máximo es un 40% de daño, que no es tanto. Es que para que os hagáis idea, chicos, hay edificios que dan cosas mucho más bestias. Pero claro, ¿qué metemos aquí? Es que fijaros, por ejemplo, había uno, esto. Fijaros, los campamentos de milicia. Al nivel máximo, los arqueros un 160% de daño, me explico. Rollo, renta tener por ahí algún condado especializado en estas mierdas. Yo creo que merece la pena, tío. Vale, ¿qué pillamos aquí? Puestos de poder, acatando las disciplinas. Esto me da un poco igual ahora mismo, la verdad. Pero eso estaría mejor, ¿no? A ver, es que tampoco nos sirve de tanto este camino de momento. Vamos a intentar hacer algo. Vale, con esto terminamos la guerra, ¿no? Entiendo. Molaría tener un poco de aprendizaje y tal también. ¿Cómo vamos de prestigio, tío? Ilustre. Aún no somos ilustres, ¿no? Digo porque molaría tirarle una guerra a esta gente, tío. Por ducado. Es que fijaros que si pillamos todo este ducado, tío. Cuando llegues al nivel máximo serás el emperador de todo el mundo. Fetch. A ver, ducado. De Moravia. Que hay que ser ilustre, chicos. Pues igual hacemos alguna cacería o algo, ¿eh? Vale, este tío está en la cárcel, ¿no? Este hijo de mil putas. Condado de Caslab. Acepta, obviamente. Bajo Beto. Ah, esto es por el regente, ¿no? Que te puede vetar la decisión. Vale. Y este se ha liberado ahora. No, sería en la cárcel. Chicos, soy el único que ve que está casado con un hombre. ¿Qué? O sea, estoy yo flipando, tío. Pone ex-cónyuge. Un hombre. ¿Qué? Se ha rayado esto, ¿eh? Bueno, como veis, algún pequeño bug por ahí. Ahí, la verdad. Vamos a subir el control. Trax homófobo. No, hombre, no. Bug raro, ¿eh? Mira, empezamos a ganar bastante más pasta ahora. Vale, pues vamos a mejorar estos de Praga. Este lo vamos a cambiar, yo creo, el Castro pequeño. Pero en la gran caja de momento lo vamos a subir. Aunque el Castro en la capital está muy bien, tío. Porque nos permite ganar más defensividad, que es un mono. ¿Puedes quitarle el otro título? Sí, supongo que sí. De hecho, podemos tener más dominios. Revocar título. Venga, al carrer. El tema es que habrá que vigilar a ver cómo hacemos lo de los vasallos. Entonces, luego, en uno de estos, de estos, de esos triturios que tenemos, podríamos, por ejemplo, hacer unos, unos arqueros mega especializados, ¿sabéis? Rollo, ponemos, por ejemplo, bueno, así que rentaría mucho poner, poner ranjas y campos, ¿no? A ver, pero ¿qué combo podríamos hacer? Actividades de cacería, este, al máximo que da. Nada. Estoy viendo algo que chete a los arqueros, tío. Infantería pesada, lanceros. Mira, este chete está más a los lanceros que el que tenemos. Monturas superiores. El herrero, igual al máximo. Hombres de armas acantonados, 80%. Podemos hacer una herrería, porque esto creo que afecta a todos los hombres de armas. Pillan un 80% más. Le sumamos a eso lo de los arqueros. Y en total tendrán un 240% de daño extra. Sí, solo dos huecos de construcción, chicos. Hay que descubrir cómo conseguir más, porque todo esto lo han reworkado, ¿vale? Es mucho más... O sea, hay que pensarse mucho más qué edificios haces, básicamente. Pero mira, vamos a hacer... Bueno, es que aquí no quiero hacerlo. Aquí tampoco... Aquí, en uno de estos estaría bien, pero creo que hay que conseguir dinero. Hay que conseguir dinero y prestigio. Hay que conseguir hacer un ducado también y fundar el reino. Y así estaremos como más tranquilos. Con fascinaciones tienes más huecos para construir. Puede ser, me sueno... La pieza de movimiento del ejército, ¿eh? Reparto. Yo creo que va por cultura, ¿eh, chicos? Casillas de edificio extra. Alguaciles, ¿eh? Casillas de edificio extra. Ojito. Ahora va para innovaciones, sí, chicos. Mesa de príncipes. Eh, aquí tenemos una ley nueva. Hostia, esto rentaría sacarlo, ¿eh? Vale, vale, vamos a por esta ley, tío. Creo que esta ley es exclusiva de esta gente, tío. Mira, y libros de cuentas nos da una también, ¿eh? Buenas, Marcos. ¿Qué tal, guapetón? Vale, podemos ir sacando más edificios, ¿eh? Podemos ir sacando más edificios. Igual me meto por aprendizaje, tío. Porque hay dinero, vamos bien. Igual me meto por aprendizaje por intentar sacar un poquito más de investigación. Le voy a subir un poco la velocidad, la verdad. Otro de administración. ¿Cuándo puedo cambiar esto? 21 de junio del 81. Otra guerra, tío. ¿Qué? Este tío es full desesperado, me ataca por esta provincia, ¿vale? Ah, porque ha sacado mercenarios. Tío, muchos hijos otra vez, me estoy enfadando. Se me va a volver a partir del reino, tío. Qué rabia. Ah, y aquí me está sediando otro tío, ¿no? Que le está ayudando. Es que han debido reclamar su... Su reclamación o algo, tío. Entonces, ¿qué hace? Un regimiento de arqueros. Ah, que me ha crecido esto. Vale, pues entonces 100% podemos hacerlo de los arqueros. Traga, podemos hacer algo. Ahora voy a regenerar un poco las tropas. Es que yo tenía algún aliado, tío. Yardón de Samoa. Vamos a hacer eso. Y a ver si se puede venir a la guerra. Estamos un poco jodidos, la verdad. Que me venga a echar un cable porque estamos un poco perjudicados, chicos. Entonces, eso. Quiero hacer, rollo, un condado mega pensado para que tengamos unos arqueros que vayan absolutamente locos. Estaría guapo. Como idea, ¿eh? Si es por probar un poco todo. Si aquí me ganan, tío. Buenas litros. A ver. A ver si me da ese día en algo y nos pegamos con ellos. Y en Bodeslav. Podríamos hacer esto, la verdad. No, no te vuelvas. No te vuelvas a defender tu territorio, cabezón. Mierda, el aliado que hemos hecho no nos sirve de nada, chicos. Reino de Novoroth. Suena bien, ¿no? Mira qué guapo el arte. El buscalíos. Es Rurik el agitador. Es que este tampoco está bien traducido, tío. En plan... Rurik en español, en la historia española es Rurik el agitador. Siempre. Y en español en este juego es Rurik el buscalíos. No entiendo nada. Han quitado el desarrollador solo a lo alto, pero se puede crecer a lo alto. Eso sí, hace falta mucho más tiempo. Líder más hermoso. En verdad estaba guapo, ¿eh? Vale. Y muy buenas, hombre perro murciano. Bienvenido. Ese equipo armamos, tío. Defienden en cruce de río. Me voy a meter aquí por apoyarle. A ver, en guerra defensiva no hace falta que gastemos prestigio, ¿no? Parece ser. Igual me asedian por aquí algo. Yo siempre juego a desarrollar mucho los condados. Es que es algo que quiero hacer, tío. Pero bueno. De momento... De momento... Necesitamos sacar como todo el dinero que podamos. Aquí tengo 3k de hombres, tío. Aquí podríamos ganar. Quizá. Es tierra de cultivo. No es colina ni nada. A ver, vamos a esperar a que llegue el ruso. Si no, ¿no? Si es que llega... Yo entiendo que va a llegar. Me intento pegar. Es que en montaña no te voy a atacar, tío. Eso lo he aprendido ya. O sea, mecánica me la sé. Y no quería sacar mercenarios, tío. Mira, ahí llega el rurikida. Ahí llega el rurikida. Y se la va a pelar, ¿no? Se la pele, efectivamente. Vamos a intentar llegar a la batalla. No hemos llegado apenas... Bueno, hemos llegado a firmar, ¿no? A poner que hemos participado. Venga, ya hemos ganado. Perfecto. Y vamos a disolver a nuestros hombres. Todo el rato guerras defensivas, ¿eh? Vale, entonces. El plan que teníamos. A ver, esto supongo que lo puedo seguir desarrollando. Rollo, para que este sea un condado económico. Aunque el logro, siendo honestos. El logro lo que nos pide. Un regimiento acantonado de caballería pesada de más de 500. Claro, no nos pide para nada que el regimiento acantonado tenga que ser especial de X manera, ¿sabéis? En plan, podemos dedicar este condado simplemente a sacar dinero. Al menos de momento. Y si hay que cambiarlo más tarde, lo cambiamos, ¿vale? Igual este no es el edificio que más merece la pena. Seguramente sea este. Entonces vamos a hacer este edificio aquí. Y el control sigue subiendo. Así que vamos a esperar un poquito más. Buenas, Alejandro. Tienes la infantería pesada. Checa, te renta a atacar en montaña. Pero no tengo todavía infantería pesada. Uy, va. No quería hacer esto. Bueno, podemos defender aquí. Igual palmo, ¿no? Igual me la he jugado. Sí, efectivamente. Hijos de la gran madre. Hijos de la gran madre. Es que no tenemos para defendernos de momento. Y aquí me van a joder otra vez. Por un botín de 7, ¿eh? Por un botín de 7 y te saquean, tío. Hijos de maladre. Bueno, si terminamos de saquear Buzz Lab. El tema es que habría que ponerlos un poquito fuertes, chicos. A ver si pillamos un poquito de prestigio. Es que me molaría hacer alguna cacería para pillar prestigio. ¿Cuánto nos puede costar una cacería? Coste medio 90. Una gran hiesc es una calentada hacerlo, tío. Y un gran torneo y tal, igual. Aunque sacaríamos mucho, ¿no? Sacaríamos mucho, probablemente. Estamos ganando 5 al mes, que está bastante bien para esta época, tío. Está bastante, bastante fresco para esta época. Y aquí podemos ir metiendo mientras... A ver, quiero aquí cosas que queden dinero, básicamente. Y luego haremos eso. Uno... ¿Esto qué coño da? Jueves y recital es más barato. Infantería pesada. Esto es cheta en infantería pesada. Bastante, además. Un 80%. Pero bueno, aquí vamos a hacer las granjas de momento. Vamos a intentar tener edificios económicos que estén tirando la economía. Y luego haremos edificios de militar. Pero el de los arqueros lo quiero hacer porque es que pinta de que van a meter unas... Unas yoyas. Que flipas. Sí, pero los espacios de construcción ahora... Conquisa bretón de la erdón de Montaigneu. Eso está a tomar por culo, ¿no? Montaigneu, ¿dónde coño está, tío? Claro, me suena que está aquí, tío. O sea, que me he estado flipando. Vamos a mandar para ahí el ejército, pero vamos. Que eso, que lo de los espacios de construcción, chicos. Fijaros. Innovaciones, ¿vale? Esta innovación de aquí abajo a la derecha... Ahora siempre va a dar un edificio extra en cada era, ¿vale? Una aquí. Aquí los alguaciles dan uno más. Aquí la banca ya no da. Y el pagarés tampoco da. O sea, se pillan dos más por innovaciones. Y luego creo que hay que conseguir... O sea, o hay que buscar... Rollo... Cultura, ¿sabéis? Hay que buscar aquí alguno que dé algo más. O sea, por aquí habrá alguno más que nos dé, ¿sabéis? Entonces habrá que intentar conseguirlo. Que esto merecerá la pena, seguro. Pero alguno nos tiene que dar uno seguro, tío. No está mal. Que al final pillas cuatro. O sea, la idea supongo que es que al final acabes teniendo más. Os estoy investigando a ver si encontramos algo. Matriarcal... Entiendo que alguna innovación da algo, vamos. Igual no me estoy fijando. Tierras áridas, moladores de selvas... Pantaneros. Ventaja en pantano más diez, ¿eh? Provincialismo. Vale, derrota. Podéis volver las tropas ya. ¿Dónde están? No podéis volverlos aquí, tío. En área liada. Muchas de las cosas nuevas, tracks, están ya metidos en mods del workshop. Pues, jolín. Un poco duro leer eso, la verdad. Da un poco de pena leer eso, la verdad. Pero bueno. Pues, chicos, no sé. No veo así ninguno. Igual son regionales, ¿sabéis? Pero así de primeras no veo ninguno, tío. Quede una casilla de edificios extra. A ver, es algo bastante bestia. Igual es regional, ¿sabéis? No lo sé. Ya lo veremos, tío. Vale, deberíamos casarnos. A ver. Me gustaría alguien que fuera poco fértil, la verdad. Ganancia y prestigio. Esto podría estar bien también. La de Polanio. Y habíamos perdido la alianza, así que... Pero esto igual nos da algún hijo más. Sobra que vigilarlo. Vamos a venir a esta guerra, ¿no? Digo, ya que estamos... Vale. Aquí casi tenemos terminado este camino también. Vale, victoria. Perfecto. Vale, vamos a pagar la deuda. ¿Cómo vamos del nivel de control aquí? Debería estar ya subido, tío, ¿no? Vamos a subirlo aquí también. Vamos a intentar ganar un poco más de dinero. Y vamos a intentar hacer el edificio aquí de los... Bueno, de dinero primero. Y claro, el tema es que con esta gente tendríamos que reformar la fe pagana, ¿no? La fe de los... Esta fe pagana. Entonces necesitamos conquistar tres sitios sagrados, chicos. Que es un poco bestia, la verdad. De hecho, no tenemos ninguno. Y hay que ir a esta Arcona, a esta Plock. ¿Qué me dices, tío? Tío, que teníamos 66 años. 1500 hombres. Me cago en la puta madre. Vamos a estar así todo el rato, ¿no? Hasta que tengamos el cambio de... Este soy yo. 55. Este lo podemos intentar matar. ¿En qué es bueno este tío? Era bueno intriga, ¿no? En diplomacia. Joder. Podríamos venir a por lo de falsificador. Expert, intentamos hacer una gran boda sangrienta por los loles, tío. Vale, vamos a pillar... Eh... ¿Qué es en qué me ayuda esto, no? Asuntos extranjeros, por ejemplo. Qué rabia, tío. No, este mejor militar, ¿no? Joder. Vale, a ver. ¿Qué más hemos perdido, tío? Este es el que estamos intentando matar. Vale, estoy en este con juras de apoyo. Y... Igual hay que sobornar a alguien, ¿no? Uno cual quiere y ya lo tenemos, ¿no? Con este tío ya deberíamos estar. Vale, vamos a intentar matar a ese tío. Y al resto ya veremos cómo nos deshacemos de ellos. Celebre un festín y mata a tu hermano. Oye, no es mala esa, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo, tío. Vamos a hacer una cacería. Intentamos matar a alguno de nuestros hermanos. Hermano... Tenemos dos, de hecho, muy pequeños. Pero vendrán a una cacería. Igual mejor un festín, ¿o qué? Opinión y pérdida de estrés. Si cacería... Yo no sé si van a venir, chicos. No empleas a un jefe de cazadores. Su puta madre. A ver, vamos a probar... A ver si vienen cacería. Cacería, cetrería. Trax, perdona. ¿Crees que en algún momento llegará contenido relacionado con el comercio o algo así? Sí, pero yo creo que el año que viene meterán contenido primero centrado como en imperios y tal. Y luego ya probablemente sí que hagan el comercio. Pero no lo sé. A ver con qué nos sorprenden. Este de vez ha sido un poco delanado. Así que pueden hacer un poco cualquier cosa. El tema es que una cacería o un niño no creo que venga, ¿no, chicos? Sinceramente. Pero es que a una... A una fiesta tampoco, ¿no? Colina. Alistamiento de corzo, montaña y sin posesión. Bosque sin posesión. Al final no hice ningún terreno de caza. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Están en invitados. Es que mis hermanos no vienen, chicos. O sea, no merece la pena. ¿Puedo cancelarlo? Sí. Una fiesta igual vienen. ¿Soy el cruel? ¿Por qué? Por la cara, ¿no? En Gorlitz aquí no tenemos nada. Son por labios. Es que todo esto está sin reformar también. Madre mía. Me han descubierto la conjura. Mira, tío. Estoy hasta la polla de este juego, tío. A ver. ¿Quién más? ¿Dónde está mi otro hermano, tío? Este, ¿no? Soy yo su heredero también. Joder, me había dejado pasta, tío. Qué rabia. Viene alguien. No viene mucha gente. No sé si puedo conseguir aquí el 100%, ¿eh? Esto por no ir directamente a revocar, chicos. Por intentar ser buena gente. ¿Encarcerar ya la mazmorra? Pues sí, ¿eh? Yo creo que como fracase esto... Hombre, al otro lo vamos a meter en la mazmorra. Pero esto vamos a intentar pillarlo por las buenas. Es que me pulió toda la pasta de herencia en esto, chicos. No es plan. Ojo, 67% de probabilidad de matarlo. Vale, de locos. Vale. Y nos hemos hecho con este condado. Que le estamos subiendo aquí el... El esto. Y hay que matar a este. El condado de Kasab, ¿no? Puede que acepte, tío. A ver, a ver, a ver, a que acepte o no, la verdad. Y ha aceptado, pues perfecto. Y esto está... Me estoy pasando de títulos. Voy a conceder este a alguien random. Un nombre de la cultura esta. Y esto debería ya funcionar. Vale. Vamos a subir el control otra vez. Nos pegamos la vida aquí subiendo el control. De un lado para otro. Y dones... Considerado, venga. A ver, 4,5 ganamos. Y Gorlitz es que no sé qué hacer, tío. Hay que cambiar la sucesión, macho. Necesitamos la mesa esta de príncipes. Que si no va a ser una mierda en todo el puto rato. Cada herencia. Aquí mirad la cantidad de hijos que tenemos ahora. Es una locura, tío. Es demasiado. Ya tenemos prestigio ahora. No sé si estos tíos pueden hacer una peregrinación o algo. Pero claro, o sea, aquí rentaría... Mira, este hombre lo vamos a matar, ¿eh? Voy a fijarlo, tío. Vamos a intentar matar a nuestro propio hijo en una cacería, chicos. A ver si funciona.